Aunque me preocupaba cómo reaccionaría la gente, me reuní con Baraka para hablar de sus Tarkatanos. Me habló desde el corazón y me conmovió. Acepté visitar su colonia para ver cómo vivía su gente. Las condiciones eran atroces. Fue uno de los pocos errores de mi madre. Como todos en el mundo exterior, despreciaba a los Tarkatanos. Pero ellos merecían nuestra compasión. Y la única forma de lograrlo era revelar mi aflicción. Debía mostrarles a mis súbditos que hasta una emperatriz podía contraer el Tarkat. Tal revelación causó un gran escándalo. Pero con la ayuda de Kitana y Tania, salí de esa situación más fuerte que nunca. Mi honestidad, empatía y determinación predominaron por sobre mis dudas. Y ahora no quedan dudas de que soy apta para gobernar el Imperio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!